El proyecto que estamos desarrollando en estos momentos para el Centro INAH Jalisco es sobre el registro de sitios sagrados y centros ceremoniales de la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán y su anexo Tuxpan de Bolaños en la zona norte del estado de Jalisco. Ubicadas las comunidades en los municipios de Mezquitíc y Bolaños, Jalisco. A partir de la necesidad de la comunidad de San Sebastián, nos plantearon en una reunión que se realizó en Colotlán, Jalisco, en el mes de marzo, justamente va a ser tres años, en el 2019, cuando ellos en esa reunión del INPI para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo sintieron la necesidad de plantear este proyecto para la protección de sus sitios sagrados, ya que constantemente están amenazados por diferentes factores. Por un lado, la penetración de grupos que son ajenos a la comunidad y tienen intenciones de establecerse por ahí, o también la cuestión de la extracción de recursos minerales. Y por otro lado, las acciones de gobierno estatal y municipal para la apertura de caminos o desarrollo de obras que afectan a los sitios sagrados, dado que en ninguno de los municipios tienen la idea de que un sitio sagrado para ser protegido no necesita tener una edificación. O sea, hay esta diferencia entre la protección a un edificio como monumento histórico a la protección de un espacio natural que debe ser protegido. Dentro del proyecto en el que realizamos la maestra Gladys y su servidor, recorremos los centros ceremoniales y sitios sagrados que nos van indicando nuestros compañeros birras. Ahora sí que ellos son los que tienen contacto con las mismas comunidades y ellos van marcando el paso hacia qué lugares visitamos. Por lo mismo de que las mismas comunidades se encuentran dentro de su calendario agrícola, pues realizan diversas actividades y diversas festividades y pues obviamente la intención es de que se encuentren la mayor cantidad de personas dentro de los centros ceremoniales y que nos podamos reunir y platicar sobre la importancia de los sitios sagrados y del mismo centro ceremonial, porque no solamente es hablar sobre la cuestión arquitectónica o sobre la cuestión de la localización, sino que también es la importancia que ellos le dan en su vida diaria. ¿Cuál es la importancia para sus rituales, para la enseñanza de la misma cultura a las nuevas generaciones? Entonces, además de esas entrevistas que se llegan a durar hasta cinco horas y entre las mismas entrevistas a veces que se llega la comida o se hace la noche. Entonces, también hacemos el levantamiento georreferencial con un GPS y además se toma el levantamiento fotográfico. Dentro de estas entrevistas nos reunimos, además de con los jicareros, los maracates y los cagüiteros, pues muchos de ellos no expresan bien en español sus pensares, sus sentires, porque pues esta es una tradición oral que se lleva en birrarica. Entonces, hay palabras o hay un conjunto de ideas que no hay forma de traducir fácilmente al español. Es por eso mismo que tanto como Rogelio Vázquez Minjares, como Juan Pablo Sánchez Enríquez, son de una importancia muy grande para que ellos puedan hacer esta labor de traducción y que puedan como más o menos darnos un referente cuál es el sentir de estos maracates y de estos cagüiteros y de los mismos jicareros de estas tradiciones y este cúmulo de experiencias y de sabiduría ancestral que llevan de generación en generación, además que ellos son los guías y me van ahora sí que arreando en los caminos hacia los sitios sagrados que se encuentran en distancias que para ellos recorren en horas y para nosotros los foraños los recorremos a veces hasta en días. Entonces, suelen ser los que llegan a tener una comunicación muy importante con la misma comunidad. En el proyecto, la actividad que realizo es guiamos aquí al antropólogo y lo llevamos a los lugares sagrados y ahí levantamos el registro de cada lugar sagrado y sacamos el punto, la georreferenciación y la importancia que tiene de cada centro ceremonial, de cada lugar sagrado. Ese es nuestro trabajo que estamos haciendo y yo me encargo de manejar el GPS y tomar las coordenadas. También somos traductores de la importancia que tiene de cada centro ceremonial y de cada lugar sagrado. La población se está involucrando desde un principio, porque fue a petición de ellos. Fue a petición de ellos como autoridades tradicionales, pero aparte se presentó ante una asamblea comunal, todos los comuneros con sus familias, donde ellos están involucrados y saben de esa importancia. Se están involucrando porque tienen la necesidad de poder dejar un testimonio, porque hay doble peligro. Por un lado es el peligro de lo que ya comenté hace un rato, de los externos, pero tienen un peligro interno muy fuerte, que es la brecha generacional entre los jóvenes que salen a estudiar y ya no participan internamente en todos los rituales y acciones que realizan internamente y están dejando de conocer y están dejando de acudir a los lugares. Y en el momento en que los mayores ya no estén entre la comunidad, pues nadie va a saber hacia dónde ir. Entonces, esa es la manera en que se están involucrando las familias de los patios familiares, porque en esta estructura son centros ceremoniales llamados Tuquipa y son los patios familiares llamados Ririquita. Entonces, en torno a estos grupos se congregan familias y ante un Tuquipa se congregan patios familiares. Entonces, de alguna manera están trabajando y directamente en el proyecto está trabajando una persona muy sabia, que ese es Maracame, está por alcanzar ese grado, el señor Rogelio Vázquez Víjares. Él fue en dos ocasiones gobernador tradicional de la comunidad y ahorita está terminando su preparación para ya dedicarse al canto y al rezo dentro de la comunidad. Y está también Juan Pablo Sánchez Enríquez, que él actualmente es comisario de la localidad de Santa Cruz. También está participando directamente la comunidad y sus familias, porque ellos son los que nos participan de su alimento, de sus cosas, cuando estamos por la sierra. Creo yo que una de las cuestiones que nos pone a reflexionar este proyecto es que nosotros, como Teiguaris o Teiguaris, como nos conocen los birras, es de que dejemos su patrimonio intangible alejado de nosotros, porque el turismo llega a acabar completamente esos sitios. Son lugares que convergen en un ecosistema natural y que el simple hecho con que haya caravanas que recorran estos lugares empiezan a alejar animales, empiezan a alejar este... más bien, empiezan a deforestar, empiezan a agredir la fauna, la flora, y son elementos básicos para que se conserve esa energía, ese entorno que hay dentro de los sitios sagrados y los centros ceremoniales, y pues ahora sí que respetar su cultura, su patrimonio desde casa. ¿Qué es lo que se llama? ¡Ay, qué es lo que se llama! ¡Tú también te pide urma allá, y que este, lleno, te pide los lugares sagrados! Te pide registrar, va a volver a Muján, parte de Ocota de la Sierra, parte de Tuxpan de Bolaños, este, está muy raro, te pide que 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 te pide. Vamos y viene a que ingresas del Congreso en S vai еще��unden con la comida. Te pide que te pide que te pide que te pide queamos para formar la comida en laestad. Como ya que tú te llevas para como harta Erwan.